Si tu jefe te pide que cambie ese show, mejor cambia de jefe. ¡Ay, Dios mío! ¡Pesupendieron! El ritmo de la mañana. Las 8.33 minutos de ritmo de la mañana, este ritmo 96.5. Así que vámonos entonces con la pregunta que tenemos en este break para la audiencia de ritmo de la mañana. Y en Jerusalema, o sea, es un fenómeno en TikTok y en la red, el reto de Jerusalema. ¿No has visto tú el reto? No, mira, ¿tú sabes? ¿Cuál es el reto? Búscalo en Jerusalema, el bailecito, sí. Ah, sí, yo lo hice, yo lo hice. ¿Tú lo hiciste? Mira que yo últimamente he revisado TikTok más de lo que lo revisaba antes. Sí, ese es el que está ahora, sí, el de Jerusalema está acabando. Ah, qué veo. Sí, está acabando. Mira, tú sabes que la persona, según un estudio, dice un estudio, un adulto promedio habrá tratado 126 dietas durante toda su vida. Así que si estás a dieta, tal vez tú sea, tú no estés, posiblemente, o no lo estés llamando dieta, solamente comer bien, diferente, diferentemente. No importa la forma que tú lo llames. Un estudio dice que en promedio los adultos tratarán 126 diferentes dietas durante su vida. Asumiendo que tu adultez comienza a los 18, eso es acerca de dos dietas al año. Entonces, yo quiero que hablemos aquí de cuántas dietas tú has probado. Bueno. ¿Cuáles? Y cuando digo cuántas, me refiero, está la dieta del ajo, la dieta de la carne, la dieta de la manzana, la dieta del agua, la dieta de nada sin azúcar, la dieta de cualquier vaina. Recuerda que no solamente llamarlo dieta, sino comer diferente o comer saludable. No importa cómo tú lo llames, eso es dieta. Sí. Tú sabes que, a propósito del tema, yo había hablado con Anderson para que él, para hablar con él un rato, precisamente de la dieta detox. ¿Anderson es quién? Mi entrenador de Steel Factory. Sí. Vamos a coordinar eso. Es que se me olvida decirte lo manito, de verdad. Tú sabes que yo he probado muchísimas dietas. Por algo terminé una bariátrica. Pero luego de la bariátrica, yo lo que hice fue, tú sabes que yo tengo una nutricionista de confianza, la doctora Erika Arias. Y ella me enseñó que la dieta ideal es la dieta que tú puedes comer de todo. La dieta que te restringe de algo, algo malo tiene. ¿Qué pasa? Que ya ahora que yo estoy en tarima y bodybuilding, ahí ya ahora yo estoy un poco más, mucho más restringido. O sea, son muy pocas las cosas que yo como, aunque son en muchas cantidades. Pero sí, yo, ahora estoy en bodybuilding. Bueno, pues vamos a ver, 126 dietas habrás probado tú antes de tirar la pata, contando desde los 18 años. Yo te pregunto a ti, ¿cuántas dietas has probado tú? ¿Qué tipo de dietas? Me escriben aquí, yo hice la dieta de los 15 días y lo que perdí fueron los malditos 15 días. Ya tú sabes. Yo tengo un amigo que hace la dieta de la cerveza. ¿Cuál es esa? Deja de beber todo o menos cerveza. Muy bien. Qué lindo, o sea, muy bien. Así no es que se rebaja, amigo, oíste. Buenos días. Buenos días. Hola. Hola. Yo creo que yo, bueno, yo le voy a ir cerca de la 126. Yo he probado desde Simó hasta la Atkins, que es la que uno no come nada de carbohidratos. Y cuál otra, una que son 13 días, que comen hasta huevo olvido. Al mediodía también. Dios mío, una cosa terrible. Ese huevo que tú te pasas el día entero repitiéndolo. Por eso los he oído. Ay, horrible, horrible. Esa de los 13 días yo he oído que fue una de las más difíciles, realmente. Full. Estamos hablando de que, según un estudio, tú habrás probado 126 dietas el día que te mueras y te mueres viejo. Yo creo que son pocas, Alberto. 126 dietas promedio en tu vida. ¿Cuáles dietas has probado tú? Yo ninguna. Te preguntamos aquí en el ritmo de la mañana. Yo ninguna. A mí una vez me pusieron una dieta que nada más se podía comer guineíto y ñame. Guineíto por la mañana, ñame al mediodía. Ajá. Guineíto por la noche, guineíto por la mañana, ñame al mediodía. El sexo era guineo, guineo. Sí. Me imagino que tú estabas contento. Yo no sé qué es lo que pasa, se vio nada más home y come y no engolgo. Y de buen humor. Estúpido. Yo estaba de buen humor. Buenos días. Buen día, chicos. Dale, buenos días. Hola. Yo he hecho una solamente en mi vida. Y creo que es la que le dicen Titos. La de San Juan. La de jugo verde, miel. Ay, perdón. Esa vaina me dañó el estómago por estar bebiendo solamente estos odios. Le vamos a traer a Anderson. Le vamos a traer, no. Vamos a llamar a Anderson la semana que viene para que él le hable de la dieta detox y ustedes vean qué es lo que es con eso. Porque lo que es eso y la keto, que ahora se le ha cogido, ahora todo es keto. Pero la keto es muy buena, pero tiene que ser un tiempo limitado. Tú no puedes comer la vida entera keto. Eso, la gente no quiere aprender. Y lo que es eso de que los detox y la vaina me han dicho a mí que eso termina haciendo daño. Es que para eso tú tienes un hígado. Para eso que tú tienes el hígado, para desintoxicarse. No es para otra cosa. Pero a mí me dijo una gente que yo tengo esa vaina. ¿No tú quieres desintoxicarte? Bebe agua. Bebe agua y ya que el hígado hace el trabajo solo. Bebe agua. Claro. Es que la gente en todo cae. En todo. Y mire que me lo dijo una gente que jode con esa vaina. Pero eso me lo dijo mi endocrinóloga también. Usted quiere desintoxicarse. Usted se mete dos galones de agua. Sí. Y se acabó. No es que hay casos en la persona, pero eso tiene que indicarlo, entiendo yo. Claro. Un endocrinólogo, el que jode con la comida, lo otro, ¿cómo se llama? Sí, los nutricionistas. Nutricionistas que son los que a partir de analíticas que le hacen al organismo de la persona. Exactamente. Toman una serie de recomendaciones, hacen una serie de recomendaciones al individuo. Sí. Al individuo. Individual. Que lo que es bueno para mí no es bueno para Adriana. Exacto. Porque tenemos organismos diferentes. Exacto. Adriana, ¿tú probaste la dieta de la pirina? Oye. La dieta de la pirina. Todo. Es todo. Pero hay que tener ojo con eso, que está muy de moda y no puede ser un estilo de... Cada vez que hablamos de estos temas, yo hago énfasis en esto de uno estarse... Uno comete siempre el error de automedicarse cosas. Sí. Porque el ser humano con su hipocondrismo y su vaina, a veces... ¡Ay, déjame beber y beber, tina! Sí, está bien. Eso nada más te va a dar diarrea posiblemente. Pero no lo vemos por mucho tiempo, ya que estás cometiendo una locura. Pero no es correcto. Se supone que es un médico el que tiene que decir de ti. Es decir, cualquier cosa que tenga que ver con tu organismo. Sí. No puede ser de que... Lo veo en un canal de YouTube. Exacto. Eh, tú sabes que... Que esos tigres hacen eso, ¿sabes? Para tener view. Exacto. Y para cobrar el cheque mensual que manda YouTube. Acuérdate del influencer que era vegan, que no comían ahí, la agarraron con un pecado. Con un pecado. Y eso fue... Y la chamaquita que escribió un libro, una australiana que hasta de muerte la han amenazado a los vegans. Sí. Porque la chamaquita dijo, eso es un fraude. Tú sabes que yo... Eso es como una secta, una locura. No es que si usted quiere comer como Adriana, que come carne de lechuga. Magra. De hongo y cosas así. Hamburguesa de... De lentejas. De hoja, de guayabo. Sí. Dios mío. Sí, está bien. Pero yo como carne. Pero usted haga rica a él, a toda la gente, para que no compre carne o protestar en el supermercado. ¿Por qué vende carne? Eso es locura. Sí, eso es loco. Eso es locura. Tú sabes que lo que la gente tiene que aprender, que lo dice mi nutricionista, si la dieta te restringe de un... Ahora se me olvida cómo se llama. De un... ¿Cómo es? Si hay dietas en promedio, es lo que vas tú a practicar en tu vida, a poner en acción, a poner en práctica. Ay, Dios, la dieta de la yuca. Buenos días. ¿Cuántos... ¿Cuáles dietas has probado tú ya? ¿Por cuántas tú vas y cuáles son? Buenos días. Buen día, buen día, buen día. Buenos días. Tengo 11 años escuchándolos. Felicidades. Adriana, te amo, mi amor. Ay, gracias, mi amor. Amigo del tele, Carla. Ahorita te escribo. Mira, ahora mismo voy por la Simó. Voy por la mitad del asiento... Voy por 60 por ahí. Sí. Pero esto me gusta porque me deja comer arroz de noche. Y soy feliz. Sí, yo también como arroz en la de bodybuilding. Me escriben también por aquí que él hizo la dieta de Simó por dos meses porque eso es... Las dietas que tiene esas restricciones llevan un tiempo. O sea, claro que tú la puedes hacer, pero no te puedes pasar la vida comiendo eso. Dice por aquí... Pues él la hizo dos semanas para rebajar una inflamación, una inflación. ¿Y le funcionó? Inflamación. 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 Y le puso inflación. Inflación es la que va a sufrir la economía dominicana. La economía. Si seguimos como vamos. Si seguimos como vamos. Dice por aquí Guillo que él ha hecho la de perucho. ¿Sabes cuál es esa? ¿Cuál será esa? Comiendo mucho. Comiendo poco. Ay, qué tan rato. Empresario. Un hombre empresario. De los empresarios más respetables que tiene la provincia y la ciudad de San Cristóbal. El señor Guillo. Yo no me sé el nombre de Guillo. Pero se me va a estar diciendo... No diga... Oye, ese Guillo. Ese es el apodo. Déjalo en Guillo porque ya te acabas de decir que es un empresario serio. Un empresario serio. Y aquí todos te vimos siendo la seña. Buenos días. Dale. Buenos días, Eduardo. Que lo caen. Ey. Tenía pida que no escuchaba. Nada, muchachones. Yo hago... Yo soy una gente que he hecho varias dietas. Pero me he quedado con el Intermediate en Fasting por un buen tiempo. Y voy a hacerlo en Eduardo. ¿A cuál es el Marvete? Mira, voy a renovar, a renovar, a renovar hoy. Voy a renovar. Sí, yo voy a renovar también. Yo también, ¿ok? Hoy vence para renovar por internet, pero yo voy a renovar en un banco. Así que no lo dejen para última hora. Exacto. Seamos responsables. Tu guagua es 3.000. Sí. Vamos a ser responsables. Pero oye, Jefferson, no te comprende que es la revista. Eso es... El problema está que... Es un tema. No, porque él vino aquí con el pechito parado. Yo le compré ese Marvete, Eduardo. Pues no me ha dicho nada. No llego. Pregúntale, pregúntale. Que él dijo que te resolvió. No, no se pudo, no se pudo. ¿No se pudió? No se pudió porque la gente que imprimió la vaina mía del Marvete, la matrícula esa. ¿No es el banco? El número de la cédula está justamente arriba donde dice cédula. Entonces ellos creen que... Ah, di que cuidado. Eso está como medio errado. Un problema de impresión. Señores, tengo una amiga que ella le prepara a su pareja platos exóticos. Langostas. Chuletas de cordero. ¿Qué más? Cortes de carnes hechos a la parrilla, a la plancha. Y yo, de verdad, si esa mujer del diablo sigue subiendo, esas imágenes, el día que yo la vea, le voy a volar arriba y la voy a dejar atrás. Por no invitarte. Por no invitarte. Oye, pero déjame enseñarte la última que subió. ¿Tú te crees que eso es de Dios? Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. ¿Se quitó? Tú me decís ese café. Un chocolate, un chocolate. Eso no es de Dios. ¡Wow! ¡Jesús! ¿Tú sabes quién es el rey de la dieta? Ese que está ahí. Peter bajó. Peter cuando... No, Peter bajó. Fajao. La dieta de la cuchilla. Sí, esa es la mejor. Fajao. Esa es la más efectiva. Caminando ahí en el mirador y comiendo sano. Oh, sí. Es verdad. Sí, yo estoy como Eduardo. Mi esposa está recién parida y estoy con la dieta del caballo. ¿La dieta del caballo? Sí, esa es la de la... ¿Yelva? Paja y agua. Paja y agua. Normalito. Ay, ay, ay. Son las 8.45 minutos del ritmo de la mañana. Este es el ritmo 96. 1, 2, 5. Se acabó el fase. Coño, sí, se acabó. Depositaron completo. Qué pena. Yo la verdad no me voy a ver cuenta. Se acabó el fase. Sácata. Y una pregunta. No hay un último depósito. No, el 21 fue de diciembre. Déjame, déjame yo ver. Ayer el carro me dio un palo que yo ni quiero ver ni siquiera la tarjeta. Yo gatojo cuarto. Déjame ver de de arriba. No, tú debes estar... Complicadito. Déjame ver de de arriba. Mire de reojo. ¿Dónde están esos amigos? ¡Sos amigos! ¡Que me decían! Ya, 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 ya. Volví a ser feliz. Cristo. Sí, porque está esperando que el gobierno te deposite dos mil pesos es una vaina. Y le hiciera a nadie apuntarse para que lo del gobierno le den esos cuartos. Nada, ella no coge eso. 126 van a ser las dietas que tú habrás probado en tu vida desde los 18 hasta que mueras. En promedio dos al año. Dietas diferentes para bajar de peso. ¿Cuál fue la dieta que hizo Roberto? Yo conocí a Roberto Gordo Él dice que no Pero sí Bicicleta 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 Dice que de la manga Lámpara cópica Yo conocí a Roberto Gordo Roberto está más flaco que yo Sí Roberto está en línea Está en línea Voy a hacer mi averiguación ¿Tú estás seguro? Sí, sí, sí ¿Te acuerdas? Hubo una hecatombe Son las 8.47 La última, buenos días Buen día equipo Buen día Hola Adriana Tú más linda todos los días Ay, gracias Iré a conocer Está bien, cuando tú quieras Por favor algo Yo he hecho muchísimas dietas Que se den Voy a dar una opinión No me voy a extender mucho Por si hay otro Algún hombre casado Igual que yo Durante 18 años Me cumplo ahora Mi esposa siempre estuvo En sobrepeso Y durante 7 8 años Luchamos con su sobrepeso Haciendo dieta Yo ayudándola a él Entonces Perdimos mucho dinero Y no se logró nada Y decidimos hacer lo que hizo Algana Una cirugía variática Y ahí llegó el punto Realmente Ya tiene 5 años Con una publicación Con 139 libras Lo cual tenía 302 Wow En el 2015 Hizo mucho ejercicio Lo hice y conocí Todas las dietas Ahora mismo estoy haciendo La dieta en Simó He rebajado Porque tengo 2 años Coño pero Juan Carlos Simó está pegado Con esa vaina Si A ver que entrevistamos un día Fue realmente Excelente Ha sido un proceso Y una ayuda también De pareja Porque es muy difícil Yo que como de todo Y otra gente Que no como al lado Todo eso Todo eso ayuda Todo eso ayuda Pero el doctor Salió muy bueno No le puedo mencionar El nombre Porque quizás no es prudente Pero Bueno Que bueno Que bueno hermano Que excelente Ha ayudado a otras Amigas de ella Si Además de que tú Eres un hombre Un hombre feliz ahora Si No siempre fui feliz Sobre todo Sobre todo cuando Cuando duerme Que no te rueda Para el lado de la cama De ella Te arropa Con tu propio pie No es que no tienes Que oír El lado Como fue Como fue Mira Es tu hombre Que eres su mujer Como fue Como fue Que lindo Que nunca la conocí Delgada Y ahora ella está Delgada Muy linda Mucho más linda Lindísima Y yo soy el que estoy Gordo Y la hernia Matándome De dolor Una pregunta Mira yo tuve Esa discusión Hace un tiempo Que cuando la gente Se enamora de su pareja No importa como se vea Si está enamorado Esa es la persona Que le complementa La vida Y le decía a un amigo Mira a veces Uno ve personas Que uno dice Coño Y esa persona Tendrá pareja No lo digo por tu esposa Digo porque a veces La gente relativiza Mucho las cosas De manera Muy subjetiva Quise decir Entonces La pregunta Yo te quiero hacer Cuando tu mujer Y quiero que seas Honesto Coño Con la respuesta Y no tranque Cuando tu mujer Estaba en sobrepeso Versus ahora Que bajó de peso Y está en el peso Que ella desea tener Cuando tu La celabas Más Sin importar Que tu me digas A mi Que yo no soy Hombre celoso Pero que tu Coño Dicías Coño Esta mujer Que es este tipo Que está mirando Cuando tu La celabas Más Te voy a agregar Dos cosas Yo la celo Yo nunca he sido Extremadamente celoso Pero la celo Más a ojo Muchísimo Porque Ahora ella Se siente Plena No se le metió Como Tenemos una teoría De nuestras amigas Que cuando se operan Decimos que La especie Se le va Para la cabeza Porque dejan A los maridos Se ponen locas A que bosquista Con el celular Y tienen su familia Hermano La celabas Está lindísima Pero la celo Muchísimo Porque está Muy bonita Tú sabes algo Mira Espérate Pitar Antes de tirar Tu veneno Déjame decirte una cosa Veneno Los hombres como tú Deberían Poblar El mundo entero De verdad Te escucho Y te felicito Qué bueno Qué lindo Lo que dices Como hablas De tu esposa Dios te bendiga A ti Y a tu matrimonio Dale Peter Ahora Viene Satanás Hay una cuestión No, no, no Satanás Yo me gusta ser realista Tú me dijiste Que ella está ahora bien Y tú estás gordo Y con una hernia O sea Relativamente Que dijera Poder hacer bien El amor Tú sabes Que ella te va A pegar cuernos Ella te va A pegar cuernos A ti Empieza a revisar Ese celular hoy Porque Sí, empieza Empieza a revisar Lo de hoy Porque viene El empoderamiento De que si yo pude Y tú no Son 17 años Te arranco Para que pasemos No es mentira Por eso mismo 17 17 años Con lo mismo Al lado Quiere Quiere probar Cosas nuevas Lo quiero mucho Gracias papá Cuídate Y suerte Disfruta tu cuernos Y cierro entonces Con mi amigo Rolando Casado Que dice Que la mejor dieta Es no comer azúcar Pero Muy pocos carbohidratos Y las carnes A la playa Todas Comer bajo En sal Eso le ha resultado A él Ahí está 126 Van a ser las dietas Que vas a hacer A lo largo De toda tu vida Y eso Si no eres Como alguna mujer Que yo conozco Que cambian de dieta Como cambian de panty Querido a dificultades técnicas Les presentaremos 8 programas seguidos El ritmo de la mañana